Antes de empezar, permítame por lo menos presentar a don Roberto Centeno, que está al otro lado de Sky. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. Le acabo de oír con esos diseños maravillosos que ya me los enseñará a mí algún día también. Claro que sí, don Roberto, porque usted que es un hombre elegante tiene que ir con lo mejor. Y lo mejor son los diseños de nuestra querida Alessandra. Don Roberto, voy a poner unos vídeos y a continuación quiero que usted me los comente. Primero de todo, habla de las mentiras de Sánchez. Vamos a verlo, primero de todo. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España. Mentira. El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Mentira. Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Mentira. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Mentira. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Mentira. El acatamiento significa su cumplimiento. Mentira. Respetar la independencia del poder judicial. Mentira. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos, aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. Mentira. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Mentira. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Mentira. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión. Pues ahí tenemos amigos como un mentiroso traidor. Pero todo el mundo nos preguntamos, don Roberto, usted también se preguntará, ¿por qué Pedro Sánchez todavía tiene tantas personas que le vota? Y yo le voy a dar la respuesta. A continuación le voy a poner el vídeo y usted va a entender por qué hay tanta gente en España que vota a Pedro Sánchez. Escuchen ese testimonio que es único. En Andalucía ha gobernado 37 años el Partido Socialista, un partido muy corrupto, ¿no? Ha robado 680 millones de euros. ¿Usted le sigue votando? Yo no, yo sigo votando siempre al PSOE. ¿Aunque le roben? Aunque le roben. ¿Por qué? Pues no lo sé yo, que como no entiendo de esas cosas, no sé qué decirte. ¿Pero te da igual que un partido te robe dinero? ¿Tú le vas a votar igual? ¿Pero por qué te gusta el PSOE? No sé, yo qué sé. Es que la alcardeja de mi pueblo es del PSOE. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Don Roberto, hemos dado la tecla. Usted que se preguntaba cómo Pedro Sánchez tenía esos resultados electorales, pues tiene que haber aproximadamente 7 millones de personas más o menos parecidas a este señor. ¿Don Roberto? Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, esto es bastante obvio. Pero hay que decir una cosa. Hubo un cambio esencial durante el gobierno del señor Rajoy, porque fíjese que el indigente mental Rodríguez Zapatero, traidor a España y ahora representante en Europa de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios del mundo, algo con lo que se está haciendo multimillonario, a pesar de todo debido al desastre económico que fue muy, muy, muy inferior al actual. Porque recordemos que Zapatero dejó una deuda de 350.000 millones de euros. Y este canalla que tenemos ahora, la semana pasada, la semana pasada, bueno, esa misma deuda estaba en 1,5 billones. Y cuando lo deje, si es que lo deja, ni se sabe. Pero, ¿qué fue lo que hizo el señor Rajoy y su indigna vicepresidenta económica? Bueno, le dio todo el poder mediático a la izquierda. Es decir, en un momento determinado en que, concretamente, me voy a referir a dos de los más importantes. Uno, la sexta, estaba quebrada. Otro, el país, que estaba quebrado. Bien, los podían haber dejado quebrar. Y el señor Rajoy y la señora vicepresidenta decidieron, hablando con los bancos y dándoles las ayudas correspondientes, a dejarlos vivos con la idea de impulsar a Podemos para que Podemos le quitara votos. Bueno, entonces, ahora estamos en una situación económica. Y, bueno, quiero decir, Mariano ganó por una mayoría absoluta. Arrasó en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. Bien, ahora la situación económica es infinitamente peor. España es el país que más se está empobreciendo de todo el mundo occidental. Y este año que viene ya ni les cuento. Bien, y sin embargo, no hay una clara victoria por parte del Partido Popular como la hubo en la época de Rajoy. ¿A qué es esto debido? Pues simplemente que estos tíos tienen todos los grandes medios de comunicación en su mano. Aparte de que también es mal listo. Aunque ya no estoy tan seguro viendo cómo se está haciendo multimillonario. Pero políticamente es más listo que Zapatero y está consiguiendo el control de cosas que Zapatero podía haber conseguido, pero no lo consiguió. Entonces, esto es, y en definitiva, porque Rajoy prometió bajar impuestos, prometió acabar con todas las leyes liberticidas, empezando por la ley de memoria histórica, por ilegalizar a Bildu, etcétera, etcétera. Y nada de eso lo está haciendo el señor Feijóo con oposición. Es decir, es una oposición... Muy blanda, ¿no?, en su opinión. Sí, pues de cuarto y mitad, como decíamos el otro día. Don Roberto, si vamos a dar la palabra a los compañeros que tenemos aquí en el plato, quédese con nosotros y luego continuamos, ¿vale? Vale. Yo voy a poner el siguiente vídeo, donde, lógicamente, el Gobierno ahonda el castigo de la Guardia Civil y la Policía y los presupuestos y hace las cesiones a Bildu. Fíjense ustedes lo que llega a decir el sátrapa de la Moncloa. Escúchenlo. La ministra, o el ministro del Interior y la ministra de Hacienda, le puedo anunciar que la transferencia de la competencia sobre tráfico se va a producir, como usted bien ha adelantado, el 31 de marzo de 2023 y, por tanto, vamos a seguir cumpliendo con nuestro compromiso de reforzar el autogobierno de Navarra. También quiero decirles que, en fin, aquellos agentes de la Guardia Civil que lo deseen van a poder permanecer en Navarra y que el traspaso garantiza que las funciones de vigilancia de tráfico se van a poder desempeñar de manera coordinada y efectiva. Por tanto, creo, señoría, que gracias a la negociación y al diálogo en la Comisión Bilateral de Cooperación, en esta legislatura hemos alcanzado 11 acuerdos, no menores, importantes sobre discrepancias mostradas sobre iniciativas navarras que han evitado otros tantos recursos ante el Tribunal Constitucional y creo que eso también demuestra no solamente la voluntad de su gobierno sino también, pues el gobierno de Navarra me refiero y el gobierno de España de limar estas cuestiones y, por tanto, creo que el balance es positivo tanto para Navarra como para España. Pues, amigos, escuchen. Esto es lo que decía Sánchez, que el balance es positivo para Navarra y para España. Al lado cierto que nunca pensábamos que el brazo armado de la ETA iba a estar gobernando el gobierno de España, pero ahí tenemos a Pedro Sánchez poniéndose de rodillas. Pero escuchen esta noticia. Dicen, el gobierno vasco ha dado semilibertad en un año al 89% de los setarras con el tercer grado. Atención. Atención. Esos que nos mataban por ser españoles ya todos en la calle. ¿Cómo tienen que estar las víctimas del terrorismo? Que las víctimas del terrorismo somos los 47 millones de españoles. Y lo cierto es que si hubiera un poco de dignidad se asaltaba a la Moncloa como se asaltó a la Bastilla. Porque lo que no se puede hacer es matar y pisotear de nuevo a los muertos en el cementerio. Como está haciendo Pedro Sánchez. Señor Vera. No, bueno, usted recuerda que cuando se tenían que aprobar los anteriores presupuestos el señor Otegui, hablando para su gente, dijo vamos a ver, nosotros tenemos 200 presos en la calle y los tenemos que sacar como sea. Y si para eso hay que apoyar los presupuestos del PSOE, los apoyamos. Vale, Otegui puede decir eso. Lo peor, efectivamente, lo que no tiene ningún tipo de justificación ni es comprensible es que Pedro Sánchez, después de haber dicho y todos nos acordamos porque fue tan condundente y tan reiterativo que no pactaremos nunca con Bildu. Si quiere lo digo cinco veces. O si quiere lo digo veinte veces. ¿Qué parte? No entiende usted que no voy a pactar con Bildu. Efectivamente. Bueno, pues al final pactó el año pasado, ha vuelto a pactar este año. Primero, efectivamente, y usted lo ha dicho, ya ha sacado esas cifras, los presos, había 200, ahora son 170, creo que son los que están todavía en prisión, pero algunos o muchos de ellos disfrutando ya de diferentes medidas como el tercer grado penitenciario. Pero aparte de eso es que prácticamente casi la totalidad ya han sido trasladados a cárceles de Navarra o del País Vasco, en donde la situación es bastante, bastante, mucho más laxa y mucho mejor para todos los terroristas de ETA. Y aparte de eso, pues ha habido otro tipo de excesiones, porque nos tenemos que acordar que incluso con la ley de memoria democrática, la mal llamada ley de memoria democrática, pues una de las cosas que ahí se ha aprobado es que había que revisar para condenar los crímenes del GAL, no los de ETA, los del GAL, sí. Es decir, que el señor Otegi, que perteneció a la banda terrorista, que participó en secuestros, que ha sido condenado, al menos que yo recuerde, en dos ocasiones su condena firme y se ha cumplido las condenas, eso sí, pero por pertenencia a banda armada, es la persona que ahora mismo, aparte de liderar y mandar en Bildu, es la persona con la que está pactando el señor Sánchez y que está consiguiendo todas aquellas cosas que le pide a Sánchez y que Sánchez está dispuesto a concedérselas. Con descaro dicen que no pactan nada, pero todos sabemos que evidentemente lo están pactando. Y el jueves mismo, el señor Otegi volvió a la carga y volvió a decir, el señor presidente del gobierno tiene que saber que está gobernando porque nosotros le estamos apoyando, no está gobernando porque tenga mayoría que no la tiene, sino porque le estamos apoyando y tiene que saber que nuestro planteamiento es el de la independencia, tanto el de Esquerra Republicana como el de Otegi, la independencia de Cataluña y del País Vasco. Y lo dijo con claridad y por tanto ellos van a seguir avanzando paso a paso. Y lo que sí vemos es que el señor Sánchez, pues bueno, poquito a poco está dispuesto a concederles todo lo que piden. Y lo próximo seguramente será, porque ya lo ha dicho también de manera muy contundente el presidente de la Generalitat de Cataluña, lo próximo será el referéndum para la autodeterminación. Bueno, pues, ¿qué más añadir? Pues que además de lo indignante, frustrante, triste que es para toda la sociedad, como usted decía, Jesús, el ver cómo los asesinos salen impunemente a la calle por la puerta de atrás y en particular para los que hemos tenido víctimas y familia de víctimas en carne propia. Pero más allá de eso, que ya es mucho, que ya hay que descontar mucho sufrimiento y muchas lágrimas, es que fíjese que por encima de eso se traiciona también una cosa que se llama el Estado de Derecho, que no es una cuestión menor en una democracia. Porque si hubiera un resquicio legal para poderse hacer legalmente lo que se pretende, pues todavía tendría un pase. Pero es que fíjese que la propia ley penitenciaria no está diseñada ni mucho menos como tortizaramente pues se la saltan. Y como decimos la ley penitenciaria, otro tipo de leyes como el propio Código Penal donde por la puerta de atrás suprimirán ahora el delito de sedición sin una ley orgánica y sin mirar hacia adelante sino mirando hacia atrás y haciendo derecho de autor, es decir, un traje a medida para los sediciosos. Bueno, pues esto es lo que más indigna y lo que va en contra también no solo de las víctimas, no solo de toda la sociedad española, como decía, sino de la seguridad jurídica y del ordenamiento jurídico español, del Estado de Derecho. Nosotros como juristas vamos a asistir a internos, a centros penitenciarios. ¿Sabe lo que me dijo el otro día un interno, cliente de nuestro despacho, que por qué a él no le concedían los mismos beneficios que le estaban concediendo a los etarras? Sinceramente, como abogado no supe qué responderle porque le dije que no había seguridad jurídica, que no éramos todos iguales ante la ley. Le doy la respuesta a caso usted de la ETA, de una banda terrorista, asesine a alguien y le dará los mismos derechos mientras los mismos derechos que a los etarras porque el resto de los presos no los tienen. don Roberto Centeno es alarmante, es una vergüenza, es un escándalo que el brazo político de ETA esté gobernando, que esté manipulando este gobierno miserable del señor Sánchez y que estén sacando a la Guardia Civil de Navarra, que estén sacando a los presos a la calle en la cara, en la cara de todos los españoles y que aquí no haya una respuesta contundente de nadie. Bien, vamos a ver, el que estos criminales etarras hacen lo que están haciendo en el País Vasco y en Navarra, pues es lo normal. Eso no tiene nada de particular, hacen lo que les dejan hacer. Lo que verdaderamente es terrorífico y es absolutamente anómalo es los que permiten este esta situación. Mire usted, don José Ángel y queridos amigos, los presupuestos del año 23, aparte de ser absolutamente falsos y que van a llevar a la ruina a lo que todavía queda de clase media y clase trabajadora, que dice usted, ¿y dónde está la gente? Pues en la casa, en su casa, viendo el Mundial. ¿Dónde están? Igual que el rey. Dice, ¿y dónde está el rey? Pues viendo el Mundial. Bien, bueno, estos presupuestos del año 23 son los más criminales de la historia presupuestaria española y del mundo civilizado. Jamás, jamás, no ya en un estado de derecho, tampoco en una dictadura como puede ser la chavista o la castrista, se habían cometido tamaños actos criminales y delitos de alta traición para aprobar unos presupuestos, algo que además era totalmente innecesario porque Sánchez y su banda de forajidos habrían podido fácilmente prorrogar los presupuestos sin hacer concesión alguna. Pero, señoras y señores, lo que supone estos presupuestos, mejor dicho, las concesiones de que este canalla traidor, guerra civilista y todo lo que le quieran usted poner es lo más ignominioso y lo más, bueno, supera la ignominia y la traición y supera todo lo imaginable. porque, verdaderamente, pactar con unos asesinos, los de ETA, y pactar con una organización criminal, como la llamó el Tribunal Supremo, aunque luego se bajaron los pantalones estos señores y dijeron que no era una organización criminal, sino que, bueno, que habían cometido un delito de sedición, que no sé cómo se les cae la cara de vergüenza cuando se miran al espejo por las mañanas. Pero, es que hay mucha más gente metida en esto. La gente, por definición, aquí no va a hacer nada porque somos un rebaño de ovejas. Si llevándonos a la ruina como nos han llevado, que somos el país del mundo desarrollado, donde más se han empobrecido las familias, donde más han subido los impuestos, donde más nos hemos endeudado, nos hemos endeudado a las próximas generaciones de españoles durante 60 o 70 años y no hemos salido a la calle. Pero, bueno, ahí tienen ustedes al rey. ¿Dónde está el rey? En estas cosas. Porque esto es muy gordo. Usted lo acaba de decir. Es que los etarras y los criminales golpistas que no tienen media bofetada, porque no tienen media bofetada, bueno, el rey tendría que decir algo. No ha dicho ni Pío. ¿Qué hace el rey? Pues estar viendo un partido de fútbol en Qatar. Bueno, por lo menos da buena suerte, don Roberto. Bueno, eso a mí no... Permítame, si se queda un ratito más, porque quiero tratar otro tema con usted. Bueno, pero hay, déjenme... Pero terminen un minuto, porque vamos a otro tema. Un minuto. ¿Qué hace el ejército? Porque hay mucha gente que dice ¿Cómo el ejército no interviene? Pues miren ustedes, porque son, la mayoría de ellos, no digo todos, pero los que mandan y los que tienen el poder son unos perjuros, porque juraron defender hasta la última gota de su sangre la unidad nacional. Y ni lo han hecho ni lo van a hacer. Aparte de que carecen de honor y de vergüenza. Ya no hay en el ejército español ningún general Franco, ningún general Mola y ningún general que hay podellano. Ya no los hay. O sea que no se puede contar con ellos. Y tenemos una oposición pues que también es absolutamente vergonzosa y absolutamente de mierda. Mire, con esto termino esta parte. El día que en España haya un gobierno democrático y un gobierno como es debido, es imprescindible que se monte un proceso igual que el proceso de Nuremberg para juzgar a todos estos criminales que están llevando a España a la ruina y a su destrucción. Y ahí entra... Ahí queda eso, don Roberto. Vamos con otro tema. Porque quiero cambiar radicalmente de tema. Espérenos aquí y continuamos con usted, don Roberto. Muy bien. Vamos a hablar, amigos, de la siguiente noticia. Dicen que Macarena Olona coquetea con el ala fuerte del PP y le manda cariños a Isabel Díez al Yuso. Dicen que Olona ahora enfila su artillería para tratar de ganar la simpatía del ala más radical del Partido Popular y publica el acercamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid que es una de las figuras de mayor peso dentro de los populares porque su tono directo y sin rodeo contra la izquierda y contra las figuras del gobierno de Pedro Sánchez es por ello que la exdiputada de voz coquetea con un posible acercamiento con la mandataria regional. Todo parece indicar que entre los seguidores de Olona el guiño que le hizo Ayuso tras la marcha que hubo el domingo en Madrid ha sido bien recibida y su tuit donde utilizaba el hashtag yo con Ayuso recibió muchos comentarios positivos por lo que ahora la abogada podrá hacerse una idea de cuáles serían sus posibilidades si decidiese acercarse a Génova y tocar la puerta para un posible acercamiento con el partido que ahora dirige Alberto Núñez Fijó y que se prepara para llevar el gobierno a las próximas elecciones generales y que supuestamente la gane. Pero vamos con otra noticia de Olona atención esta noticia que dice lo siguiente las razones de Olona para ir a las generales una encuesta y más búsquedas que Abascal dice Macarena Olona ya tiene por lo pronto dos razones que la impulsan a formar un partido político con el que presentarse las próximas elecciones generales que se celebrarían presumiblemente a finales de 2023 la primera es una encuesta confeccionada por Electromanía en octubre en la que la es líder de Vox en Andalucía obtendría 11 escaños sin comprometer un gobierno de centro derecha la segunda de la que ha presumido públicamente en Twitter es que obtiene tres veces más búsquedas que Santiago en Google ahí tenemos estas dos noticias y yo lo voy a preguntar primero voy a preguntar aquí al señor Vera señor Vera lo primero de todo ese tuit de Olona que parece que se está acercando a los postulados de Isabel Díaz Ayuso podría haber en un futuro una entrada de Olona en el PP de Madrid esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es lo que ya en su momento don Roberto Centeno adelantó y lo que se adelantó aquí en Distrito Televisión es que hay encuestas que le darían 11 escaños a la señora Macarena a Olona serían tres por Madrid tres por Andalucía y el resto pues repartidos por el resto de los de España sería con el Partido Popular sería 129 Vox 38 y ella con sus 11 sumarían 178 escaños si se diera esta circunstancia a este tripartido lógicamente tendría que ser una victoria casi aplastante de la derecha por el sistema de reparto de don pero usted ve viable todo esto primero un posible acercamiento al Partido Popular y luego la entrada por solitario de Macarena a Olona lo veo complicadísimo lo veo complicadísimo porque en el Partido Popular hay que tener en cuenta que efectivamente con Ayuso sí que puede tener sintonía y Ayuso seguro que la ve muy bien a Macarena a Olona pero claro el PP no solamente es Ayuso como bien sabemos entonces no veo que de ninguna manera el Partido Popular en la medida en que en este momento esté dirigido por Núñez Feijó pues vaya pueda hacer ningún tipo de operación con relación a Macarena a Olona en cualquier caso Macarena a Olona que es evidente que es una mujer que tiene un gran tirón y que es una mujer muy preparada técnicamente y también con una pegada desde el punto de vista de la oratoria pues que yo creo que es reconocida Macarena Olona sí que puede hacer cosas ahora a mí me parece que es lógico también pensar que tiene que pasar un cierto tiempo con un cierto tiempo pues ya veríamos por donde efectivamente se puede encaminar su futuro político que a mí me parece que lo va a tener y que además es bueno que lo tenga porque creo que la democracia española no debería prescindir de una personalidad como la de esta mujer que evidentemente como usted ha dicho pues tiene más pegada que muchísimos de los dirigentes de Vox incluido el propio del propio Abascal pero yo creo que esas operaciones la operación sobre todo esa del PP que se menciona pues no la veo muy factible en este momento claro habrá que ver cómo van las cosas habrá que ver cómo está de bien situada Ayuso dentro del Partido Popular porque en el futuro nadie sabe qué es lo que puede ocurrir que Olona y Ayuso pueden sintonizar seguro que pueden sintonizar y que de hecho sintonizan porque sus discursos son bastante coincidentes en muchas cosas ahora hay una serie de circunstancias en ese momento que yo creo que no hacen posible esa operación y por último y rápido hay que tener mucho cuidado con todo el tema de la dispersión de opciones también del voto porque claro en la medida en que el voto se disperse mucho en unas elecciones generales imagínese que esta operación que decía el otro día don Roberto Centeno y que me pareció muy inteligente el planteamiento es decir que el señor Sánchez puede hacer una cosa que es llegar a un acuerdo si no con todo el espectro de la izquierda sí como una parte de ese espectro un frente popular Frankenstein y entonces claro resultaría que en esas circunstancias Sánchez iría con una coalición a las elecciones es decir con unidad y la derecha iría todavía más disgregada con lo cual estaríamos en las mismas y entonces sí que hemos hecho un pan con unas tortas pues por tomar ese fleco del pan con tortas es lo que yo creo que hizo tanto el Partido Popular cuando partió tortas con Ayuso y Pablo Casado que estuvieron a punto de mandar a pique el barco del Partido Popular como la disputa que recientemente han escenografiado escenografiado perdón a Bascal y la propia Olona no creo que eso sea bueno para la derecha española y no lo creo porque como bien dice el señor Vera disgrega el voto y al final fracciona la oposición que es más necesaria que nunca en estos tiempos que esté unida por tanto yo no sé de quién fue no voy a decir la culpa porque si al final es una voz discordante lo que se quiere tener yo creo que caben voces discordantes y deberían de caber siempre en un partido político porque eso sería que tiene democracia interna ese partido político pero por las razones que sea rompieron y ahora bueno Olona ha ido diciendo que no va a formar un partido político pero yo creo que todo el mundo tenemos claro que a la larga si no en las municipales que están aquí a la vuelta de la esquina en las próximas generales es probable que ella sí forme un partido político y lo que yo no tengo tan claro es que pueda eso beneficiar al bloque de derechas y por último en cuanto a acercarse a Ayuso bueno ella ya lo hemos dicho ya lo ha dicho el señor Vera también es una mujer preparada inteligente avispada añado yo y lógicamente pues se arrima a un caballo ganador que hoy por hoy en Madrid y no solo en Madrid en España también tiene mucho tirón Isabel Díaz Ayuso Don Roberto este es su tema preferido la señora Olona cuéntenos usted sus últimas indagaciones qué va a hacer la señora Olona se ha puesto ya en contacto con usted se ha puesto sabe algo se han ido ustedes a cenar cuéntenos algo cuéntenos algo porque la gente está muy interesada no la conozco y no he hablado con ella pero sí he hecho un bueno un hecho he pedido a que la la empresa de Moscopi y Servicios que nos al saber que este era uno de los temas que vamos a tratar hoy que hiciera unos determinados números que puede que son los que pueden encuadrar un poco y que no ha hecho nadie y que por lo tanto los presento aquí como exclusiva mundial incluso galáctica bien lo primero que le he preguntado bueno me parece efectivamente obvio que entre Ayuso y Olona hay una sintonía que el el periódico este que nos ha leído usted denomine a Ayuso el ala más radical del partido popular bueno puede que sí pero verdaderamente los que puedan pensar eso es porque son unos cobardes y unos traidores a sus votantes pero bien vamos a ver primera pregunta que aquí hay que cuantificar las cosas no podemos limitarnos solo bueno si no hay más remedio es lo que hay que hacer pero si puedes tener números es muchísimo mejor lo primero yo no tengo ni idea de lo que va a hacer Ayuso lo que le está diciendo obviamente Olona dirá no 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 perdón primero Ayuso Ayuso sí es decir va a admitir vamos a ver Ayuso tiene la potestad porque es la presidenta del PP de Madrid y la presidenta de la comunidad de Madrid de admitir a Olona en sus listas punto pelota eso no cabe duda los la chusma de Génova se pondrían como panteras y irían a Feijó a pedirle su cabeza y lo que haga lo que haga Ayuso no tengo ni idea pero le voy a dar unos datos a la señora Ayuso que supongo que ya lo puede tener pero como nosotros teníamos ya unas cifras previas me ha sido mucho más sencillo o mejor dicho le ha sido mucho más sencillo a Demoscopia y Servicios hacer este cálculo la pregunta es si la señora Ayuso admite a Olona en las listas de la comunidad de Madrid que puede ganar bueno pues señoras y señores lo que ganaría con las cifras de las de las últimas encuestas que se hicieron hace muy poco hace como unos 10 días eh ganaría tres escaños eh tres escaños Isabel tres escaños tienes 66 en la última encuesta porque te bajó un poco con el tema este de los médicos que fue de auténtica vergüenza eh pero bien eso ya lo expliqué en otra ocasión tres escaños eso que pasaría que tendrías la mayoría absoluta tan sencillo como eso eh así que tú verás lo que haces eh eso estudiátelo tú si quieres eh yo te mando las cifras nuestras si quieres pero te daría la mayoría absoluta tres escaños y bajaría dos la señora Monasterio que se lo tiene bien merecido eh eh bajaría de 13 a 11 eso es lo que le pasaría en números a la comunidad de Madrid ¿qué le pasaría al Partido Popular? al Partido Popular a ver Feijó a ver si te enteras eh que este es un cálculo que tienes que hacer no por los gritos que te dé la chusma de Genován ¿no? sino lo que tienes que hacer es matemáticas bueno entre seis y siete escaños te daría tienes ahora mismo me parece que la última eran 130 131 o sea que te añadiría seis o siete escaños por lo tanto una Olona unida al PP está sumando en la Comunidad de Madrid le daría la mayoría absoluta a Ayuso y le daría un buen tirón para arriba a el Partido Popular si la quisieran acoger que no sé si lo van a un segundito don Roberto que no sé si señor José Antonio de Novera quiere hacer una pregunta o matizar bueno no 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 me parece que está muy bien visto efectivamente vamos a ver Olona entra en las filas del aunque fuera simplemente como independiente dentro de las listas del PP en la Comunidad de Madrid y claro que esto tendría un tirón y evidentemente yo creo que le arrebataría escaños y votos a Vox de una forma muy directa y muy clara y evidentemente Ayuso con esa operación podía estar en disposición de si no tener la mayoría absoluta estar ahí al filo por tanto sí sí me parece que eso claro que puede ser y que sería positivo en el caso de la Comunidad de Madrid probablemente también en el otro caso porque al final lo que estás haciendo es arrebatándole votos a alguien que te está que es contrincante tuyo dentro del espectro del centro derecha ahora en fin no lo sé no lo sé no sé si don Roberto bueno ha hecho alguna indagación más a efectos no no esto mira no lo ha hecho yo lo ha hecho de los copias y servicios yo se la he pedido tinto porque yo esos cálculos no los sé hacer y sabes por qué no los sé hacer porque no son tan sencillos tienes que sobre todo en el caso nacional tienes que dominar la ley donde yo no la domino para nada y por lo tanto eso solamente lo puede hacer un profesional pero bueno eso está ahí estas cifras de momento van a misa demoscopio y servicios les recuerdo que son los más serios haciendo encuestas y la señora Isabel Díaz Ayuso a la que se le haré llegar estas cifras por otros medios y que hagan lo que quieran o lo que puedan porque probablemente probablemente Ayuso sí querría y va a encontrarse absolutamente a la chusma de traidores de Génova en frente y nada más una última cosa para terminar muy rápido Roberto miren referente al tema del Frente Popular con las últimas encuestas y luego lo volveré a repetir cuando salgan más encuestas que saldrán a primeros del mes que viene van a ser miren sacarían 41,5% el Frente Popular uniendo los votos de PSOE Unidas Podemos y RC 31% el PP y 16% Vox entonces la verdad es que arrasan con 41,5% y la ley Don't este canalla traidor hijo de Satanás y que tendríamos que procesar en un proceso de tipo Nuremberg ganaría de nuevo las elecciones Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo recibe usted un fuerte abrazo muchas gracias a vosotros y ya le llevaré los pañuelos muy bien gracias